Una vez más soy el portador de malas noticias, aquí podemos ver a Miraculous y Hot Wheels Monster Truck Es una promoción de la cajita feliz que salió en Italia y por lo que pude ver, por lo que he checado Parece que también será cartón, estampas, libritos para colorear, ahí están los juguetes disponibles Ladybug, Five Alarm, Cat Noir, Demo Derby, que más tenemos por aquí a Rina Roche, Race Ace, Queen Bee, Tiger Shark Y pues yo creo que no son carritos, son como estampas, en la imagen de aquí arriba podemos apreciar que son stickers Aunque no hay un video con los juguetes mostrándolos como tal, pero todo indica que es papel Chequen aquí podemos ver que es cartón por parte de Ladybug, vamos a ver el comercial, por qué no Ahí tenemos la cajita feliz moviéndose, vean hasta se ven planos, vean los hacen planos como dando a entender Esto es papel, esto es cartón y es muy raro que en una promoción de Hot Wheels no den carritos Bueno, ahí se ven más o menos que son los carritos, pero honestamente yo creo que no, vean Ahí está la prueba, es un estuche con estampas, libritos, reglas, lápices, pero no veo los cochecitos en ningún lado En fin, pues si a ti te gusta mucho Ladybug o te gusta mucho Hot Wheels Posiblemente, vean aquí está de nuevo, que no son carritos Es posiblemente que no lleguen figuras, ni, vean, más estuches para lápices Aunque sinceramente estas lapiceras están muy bonitas A mí me encantaría llevar mis plumas, lápices, colores ahí, la verdad Pero yo digo que Hot Wheels se trata de coches Ladybug se trata de figuras de acción Esto no va muy bien, pero pues es un buen intento Así que si te gusta Ladybug o Hot Wheels No esperes cochecitos y no esperes figuras Dale like, suscríbete, comenta y nos vemos en un próximo video Hablando de otra cajita feliz internacional Que no solo sea México ni Latinoamérica Claro que también las promociones de dichos países las podrás encontrar aquí mismo Cuídense que estén muy bien ¡Gracias!